¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Esos son los titulares de la hora. Se defiende. Alan García reafirma que dinero que recibió por conferencia en Brasil no era coima. El exmandatario a Prisa se defendió nuevamente a través de Twitter tras revelarse que declaraciones de Marcos Grillo abonarían a la tesis de la Fiscalía sobre un contrato simulado por conferencia. Abono fue bancarizado, declarado y pagado impuestos. ¿Dónde está el delito? Cuestionó el exjefe de Estado. Es difícil que Perú acceda a softwares que usó Odebrecht para pagos ilícitos, señala Fiscal de Brasil. El magistrado consideró que es difícil que Perú pueda tener acceso a la información de MyWebDay y Drowsys. Como se recuerda, Rafael B, la jefe del equipo especial Abajato, declaró semanas atrás que estos softwares contienen información de los sobornos entregados a funcionarios públicos. Bayern Múnich igualó 0-0 de visitante ante Liverpool por la Champions League. Por la guía de los octavos de final, hirió un paso importante para definir la eliminatoria. Y regresa el narrador de cuentos. La icónica serie de los 90 regresará a la pantalla chica bajo la producción del británico Neil Gaiman y The Jim Henson Company, según anunció el portal Deadline. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores, está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace.